Bueno, pues buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentar a ustedes a Fernando Sabater, que dictará la conferencia inaugural del X Congreso de la Asociación Andaluza de Filosofía, que lleva por título Filosofía y religión, reto y desafío contemporáneo. Fernando Sabater es un filósofo intelectual español. Novelista y autor dramático, destaca en el campo del ensayo y el artículo periodístico. Es además un referente imprescindible para toda una generación española por su amplia labor de divulgación y de crítica cultural. Con estas palabras se inicia el amplio artículo que Wikipedia le dedica y que está al alcance de cualquiera como otros muchos artículos que aparecen en Internet. Y aunque es difícil añadir algo nuevo a todo lo que se ha dicho y escrito sobre un intelectual tan presente en la vida pública española como Fernando Sabater, aún así y sin pretensiones de originalidad, me gustaría destacar brevemente algunos fracos, tres en concreto. Primero quisiera destacar la faceta de escritor intelectual, filósofo y educador. Aunque él confiesa abiertamente su pasión por la lectura y le gusta definirse como lector, su condición de escritor, que ha cultivado los más diversos géneros, está avalada por más de 60 ensayos, en torno a 10 novelas, 5 obras de teatro y una infinidad de artículos periodísticos que revelan el modo como en su reflexión están profundamente prezadas la escritura y la vida. Y en este punto hay que destacar su faceta de intelectual comprometido con su tiempo. No hay problema candente en nuestra sociedad que no haya afrontado, aunque en más de una ocasión mantener su posición y defenderla, haya tenido para él un elevado coste. Desde hace tiempo Fernando Sabatero es una referencia en nuestro país y fuera de él, como acredita una larga lista de reconocimientos, traducciones a más de 20 idiomas, múltiples premios, entre ellos el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Anagrama, el Premio Francisco Cerecero, Premio Planeta, Premio de la Concordia, Premio Sajarov para el Movimiento Basta Castellar, Premio Pablo Iglesias y un Senfín. Y a todo eso hay que añadir también un elevado número de doctorados honoris causa en distintas universidades nacionales y extranjeras. A esto me gustaría añadir su condición de filósofo y educador. Citando a Dewey, Fernando Sabatero ha señalado que toda filosofía es una reflexión sobre la educación. Pero para entender mejor el papel educativo de la suya, tan lejos de las modas actuales de la pedagogía y de su extraña e incomprensible jerga, conviene subrañar que Sabatero entiende la actividad filosófica como un medio para vivir mejor, para disfrutar de la vida, para introducir en ella sensatez y para combatir la tristeza y el miedo. Sobre esa forma de entender la filosofía quisiera destacar a propósito de él otro postrato. Uno de ellos es el coraje. Si como ha escrito uno de sus amigos, la hondura del pensamiento filosófico está en relación directa con el coraje, Sabatero es sin duda un pensador profundo. Alguna vez ha dicho que para conocer el auténtico coraje de alguien es preciso saber el valor con el que se enfrenta a lo que de veras él teme, no a lo que teme lo temer. Probablemente eso no puede conocerlo nadie más que uno mismo, pero de él conocemos una actitud indomable ante la injusticia, la intolerancia, la violencia y tantas otras cosas que amenazan la vida o le restan dignidad. La otra característica es el humor. El humor es una disposición anímica que conforma una manera de afrontar la vida, un estilo propio. Desde aquel brillante y lejano panfleto contra el todo hasta el muy reciente Aquí vive el león, esa hermosa composición a cuatro manos con su mujer Sara Torres, Sabatero ha sido fiel a su estilo. A un tono vital que a veces culmina en la pura alegría de vivir pero que no necesariamente se identifica con ella. En todo caso, esto último, el humor, unido a lo anterior, el valor, es lo que constituye, según creo, una de sus mejores señas de identidad. La feliz coincidencia entre profundidad y ligereza. Sabatero es un ejemplo vivo de cómo hablar de cosas graves sin ser aburrido, cómo ser serio sin ser pesado, cómo ser divertido sin ser cínico, en suma, cómo se puede ser ligero sin ser vacuo e insustancial. Tal vez eso sea el fruto de una infancia feliz. Haber tenido una infancia feliz, ha dicho él, es un serio obstáculo para el resto de la vida, sólo se puede ir a peor. Digo que eso es el fruto de una infancia feliz y de una vida lograda, añado yo, pero también es algo que ha querido compartir con otros. Con un particular sentido de la gratitud ha dicho alguna vez que en cierto modo entendía la escritura como un dedé, como una forma de brindar y devolver algo de lo que había recibido. Quizás nosotros podamos agradecerte hoy algunas cosas, brindarte otras. Gracias por la claridad de ideas, los argumentos sólidos, el compromiso con la educación, la lucha por una sociedad mejor. Y gracias sobre todo por esa rara y feliz conjunción de humor y valor que son una constante en tu vida. Por todo ello, quisiéramos brindarte esta tarde nuestro respeto, reconocimiento y afecto sincero. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, queridas, queridas amigas, queridos amigos, querida Remy, en fin, en primer lugar agradecer todas estas palabras fruto del afecto y de la amistad que tenemos desde hace tanto remedio y río. Y agradeceros también a todos la posibilidad de estar aquí con vosotros un poco en el último mes en que voy a estar hablando y haciendo cosas públicas. A partir del mes que viene me voy a retirar de las actividades coranpópulo y por lo tanto me alegro que sea en este contexto de amigos, de compañeros, en la tarea cada vez más complicada y más obstaculizada de enseñar o de hablar o de hablar de filosofía en que vaya a tener lugar esta especie de redondeo de mi gira de despedida. Y así además, pues bueno, podemos hablar todos, yo me encantará escucharos, yo voy a plantearos una cuestión que como soy el que abre estas reflexiones, va a ser realmente genérica, realmente conceptual, sobre una similitud que a mi juicio hay importante entre la religión y la filosofía. Cuáles son, digamos, sus parecidos y sus desemejanzas respecto a su función como marcos de sentido y además su relación con esa otra cuestión social fundamental que es la aceptación y la fidelidad al proyecto democrático. Bueno, voy a, como siempre, no por ninguna virtud mía de sencillez y de tal, sino porque sí me ha gustado aprovechar estas charlas, estos planteamientos para aclararme yo mismo una serie de cosas y por lo tanto voy a ser sencillo y probablemente todas o muchas de estas cosas vosotros las sabéis igual que yo, pero creo que a veces recordar estas cosas esenciales y volver a reflexionar sobre ellas cuando estamos quizá demasiado fascinados por el detalle, por el detalle, el día a día, el detalle concreto. Hoy la filosofía en Europa, como sabéis, pues ya se ha quedado cada vez más reducida a comentarios sobre cosas cada vez más circunscritas, cada vez más cortas de alcance y la filosofía en el sentido desprejuiciado y amplio, casi desenfadado que tuvo en algún momento, pues cada vez está vista con peor cara, pero no solamente en España, como a veces pensamos, sino en Europa. Yo creo que salvo en Francia y en Italia, realmente en el plano de la enseñanza, de bachillerato, etcétera, la filosofía ya no funciona en ninguna parte de Europa. Está en la universidad, pero realmente incorporada a planes de bachillerato y como una relación todavía con lo juvenil, porque después de todo la filosofía es un saber juvenil, es una actitud juvenil ante los saberes. ¿Recordáis la indignación de Borgias con Sócrates cuando, no de Borgias, sino de el joven arrogante del diálogo Borgias, Calicles, que reprocha a Sócrates precisamente eso, el hecho de que un hombre mayor, un viejo, se comporte con preguntas y con insistencia y con una falsa ingenuidad como si fuera un adolescente, un niño, ¿no? Y que eso es intolerable que a su edad, que está muy bien cuando se hace a una edad determinada, pero que a su edad, eso ya es un comportamiento intolerable, ¿no? Bueno, siempre ha sido así, ¿verdad? La filosofía es, por decirlo con las palabras de Platón, jugar en serio y por lo tanto, pues es una actitud que obligadamente te lleva hacia el mundo de la juventud, hacia el mundo de lo inacabado, ¿no? De la inmadurez. La madurez es lo que está a punto de caer de la rama y el filósofo está siempre ahí en el alero. Pero bueno, eso ya, no sé, esa actitud que antes era vista como algo meritorio, ahora no merece especial aprecio, sino todo lo contrario. Y lo que se busca es respuestas concretas a problemas sociales, cosas que están muy bien, claro, pero que no, digamos, restan a la filosofía lo específico, lo único que tenía. Bueno, yo entonces quisiera hablar de la contraposición entre el funcionamiento de la religión y de la filosofía, tan semejantes de muchas cosas como otras, como una contraposición entre lo que yo decía, o yo llamaba creyentes y pensantes. Los creyentes y los pensantes a veces se complementan, entonces a veces se oponen, pero en realidad cumplen una función que a mí me parece insustituible, porque también es verdad que son como vasos comunicantes. Allá donde baja espectacularmente el aprecio por la filosofía, sube siempre el aprecio por formas de religión. Y viceversa. Es decir, cuando la filosofía aumenta y se convierte realmente en un saber que está en fin, que goza de un cierto prestigio, la religión es algo que se convierte en una opción personal, pero ya no está convertida en una especie de oferta pública permanente. Bueno, en ambos casos, tanto la filosofía como la religión son saberes improbables, inverificables, ¿no? Frente a la ciencia, lo característico de la ciencia es que es un saber que funciona con pruebas. La filosofía y la religión no tienen pruebas, la una tiene una tradición revelada, la otra tiene una argumentación pensada, pero en ninguna de las dos tiene pruebas. La ciencia, en cambio, sí, la ciencia actúa a partir de pruebas, sin pruebas no hay ciencia, responde al concepto de verdad en el sentido fuerte del término que expuso, como todos sabemos, Aristóteles, ¿no? La verdad es aquello que puede ser enseñado a todos. Esa definición aristotélica, ¿no? De que la verdad es aquello que puede ser enseñado a todos, es sólo propia de la ciencia, porque lo demás, ni la filosofía, ni las religiones pueden ser enseñadas a todos, sino aquel que quiere aceptar esas verdades. La verdad de la ciencia está al alcance de todos, tendrá los límites que tenga, los límites de las pruebas, pero está al alcance de todos y eso es lo que demuestra que es científica, mientras que en cambio la religión y la filosofía son improbables, es decir, para que sean convincentes necesitan una adquiescencia subjetiva, una fidelidad subjetiva que acepte ese tipo de planteamiento. El planteamiento, en el caso de la religión, de una tradición revelada, sea mitológica, legendaria, unos libros sagrados, en fin, hay un surtido bastante amplio, y en el caso de la filosofía, una trama argumental por un pensamiento que piensa más allá de los datos. Todos sabemos lo que dijo Kant al respecto, es decir, en un momento determinado el pensamiento continúa funcionando más allá de los datos, digamos como una especie de eco proyectado hacia el infinito de los datos, y entonces pues especula y crea una trama argumental, que por supuesto no es probable ni verificable, pero que es, digamos, puede ser persuasiva para algunos. La filosofía no pretende ser probable, sino verificable, pero persuasiva, porque uno puede decir, pues sí, esto me convence, admito que esto puede ser un buen marco para las cosas. Porque tanto la filosofía como la religión no funcionan tanto como saberes, sino como saberes sobre saberes, es decir, como marcos de saberes, marcos de sentido. Pretenden crear unos encuadres dentro de los cuales no se pierdan, no se desparramen los datos y los conocimientos que tenemos. Habrá mis ustedes, yo no soy jugador de villar, pero lo he visto en las películas y algunas veces en las mesas de los villares, esa especie de caja con la cual se sujetan todas las bolas dentro de una especie de marco que se pone encima de la mesa, y a partir de ahí, pues ya cuando se levanta, pues se puede empezar la partida, pero el marco, esa especie de cuadrilátero, pues encaja las bolas. Bueno, los marcos, como la religión o la filosofía, son ese tipo de marcos, ese tipo de marcos que encajan las bolas, no pertenecen al juego mismo, o sea, no se juega con esos marcos, pero esos marcos sirven para reunir, para concentrar los conocimientos que sí son conocimientos, y sí pertenecen al mundo de la ciencia. Esos marcos de sentido, con esos marcos de sentido se pueden hacer excesos, ¿no? La religión tiende a buscar un sentido ilimitado, constantemente, digamos, está reclamando más y más sentido, y todas las reclamaciones de sentido inacabables, inagotables, tienen algo de religioso, y la filosofía también busca sentido, pero más bien se atiene, o debería tenerse, no todas las filosofías son igualmente sensatas, debería tenerse a lo que Odo Marquard, que a mí me parece el filósofo contemporáneo que mejor ha escrito sobre esas cuestiones, Marquard habla de la necesidad de una dieta de sentido, de que hay una dieta dietética, digamos, del sentido, que debe hacernos, en fin, un poco menos ávidos, un poco menos bulímicos, un poco menos bulímicos de sentido, sobre todo porque hay una, no una falta de sentido, como en algunos, el mundo, en fin, desde el siglo XX, que se ha sido pródigo en filosofías existenciales, etc., que lamentaban la falta de sentido, ¿no? Y todavía hoy en nuestra vida, y a veces los adolescentes, o los que hablan como adolescentes, pues hablan de la falta de sentido de la vida, etc., pero claro, esa falta de sentido, en realidad es un exceso de búsqueda de sentido, una apetencia ilimitada de sentido, como Marquard dice con mucha gracia, la gente no quiere saber sino el sentido del saber, no quiere sociedad sino el sentido de la sociedad, no quiere amor sino el sentido del amor, no quiere vivir sino el sentido de la vida, o sea, el sentido sustituye a todo y de alguna forma lo anula, solo queremos el sentido, ¿qué sentido tiene todo eso? ¿Qué sentido tiene todo lo que un personaje de una novela de, por mirada, claro, de Salvador de Madariaga, que se llamaba La jirafa sagrada, la novela, y salía un personaje andaluz que cuando los demás estaban predicando y haciendo proyectos y tal, decía, ¿y tú pa' qué? Bueno, pues ese es el planteamiento, ¿qué es eso? Decir, bueno, ¿cuál es el sentido? El sentido, yo, deme usted el sentido y quédese con todo lo demás. Marquard dice que claro, eso de alguna forma convierte al sentido en enemigo de toda nuestra vida. El sentido, dice Marquard, es la palabra que utilizamos como un sucedáneo, un sinónimo de felicidad, de logro total. Y claro, queremos alcanzar ese logro directamente. Quédese usted con lo demás y deme el sentido. Pero es que los seres humanos no alcanzamos el sentido más que a través de lo demás. Lo que existe realmente son las sociedades, los alimentos, los amores, las relaciones humanas tangibles, y el sentido llega a través de eso. No podemos llegar directamente al sentido, sino que tenemos que llegar por ese desvío forzoso que son las cosas o las realidades presentes, tangibles, lo que conocemos. Por lo tanto, la filosofía acepta el sentido indirecto, o eso debe aceptar una filosofía que verdaderamente merezca ese nombre y no el de Hisparate. Y en cambio, la religión apuesta por un sentido directo. Borremos todo lo que sabemos, todo lo concreto, todas las realidades de este mundo, que nada pesan frente al sentido. Y el sentido no tiene nada que ver con ninguna realidad concreta, sino que está más allá y a través de las cosas se impone a nosotros. Son los dos marcos diferentes, las dos posibilidades enfrentadas del sentido. Bueno, tengo varias citas de más, bueno, pero en fin, que conocerán ustedes. Dice, la exigencia, bueno, la exigencia de sentido, más allá de la búsqueda de un marco concluyente, porque claro, lo propio de la vida es que es inconcluyente. No solamente que es inconclusa, o sea, no solamente que todas las vidas acaban mal, o sea, acaban sin concretar, sin concretar, sino que es inconcluyente. O sea, ¿qué se saca de una vida aquí? ¿Qué consecuencias se sacan de una vida? No hay una conclusión. Bueno, todas quedan inconclusas e inconcluyentes, ¿no? Inconclusas porque siempre parece que deberían haber seguido, continuado, ¿no? Y sin embargo acaban cuando menos se lo esperas. Y inconcluyentes porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué conclusión saco yo de todo esto que ha pasado? Pues no sé. Entonces, ese carácter inconcluso de la vida es precisamente el que nos urge a buscar un sentido. Busquemos un sentido que convierta la vida en concluyente. Naturalmente, la religión apuesta por un sentido que hace que la vida sea concluyente, no en este punto, sino en otro, en el cual los merecimientos ganados en este, pues, concluyen. Por fin, concluyen. Eso, una mente tampoco, en fin, tan amplia como la de Kant, lo acepta, ¿no? La vida, si no existe una conclusión más allá de lo inconcluyente que nosotros conocemos, es necesariamente una frustración moral absoluta. O sea que en algún momento tenemos que merecer la conclusión de la vida en otro mundo. Y la religión apuesta por esa conclusión y, naturalmente, es una conclusión en el sentido fuerte. Es decir, es una conclusión en la que verdaderamente todo cobra sentido. Es decir, alguien sabe cómo acaba nuestra historia y a qué venía, a qué viene la historia. Esa historia que ha quedado interrumpida por la muerte, ¿no? Stevenson tiene una carta, una correspondencia con su médico allí en Escocia, que él estaba en los mares del sur y continuaba con sus problemas cuatrinés, con sus problemas de... ...cuerpulosis, que le lleva a la muerte a los 48 años. Y entonces el médico le dice, mire, Stevenson, cuídese porque si no morirá joven. Y le contesta Stevenson, ay, doctor, todos los hombres mueren jóvenes. Eso quiere decir que todas las vidas son inconclusas. O sea, quiere decir que esa idea de que queda algo por hacer, lo tiene uno, muere a los 48 años, muere a los 99. La religión busca esa conclusión, insisto, en otro mundo, y la filosofía, que no pretende competir con la religión en ese campo, lo que busca es la conclusión intelectual. Es decir, la vida concluye en el pensamiento que cierra lo que existe. Por lo tanto, desdeña lo individual. Bueno, como aclara también Aristóteles, no hay pensamiento de lo individual. La vida pasa, perdón, el pensamiento pasa por encima de lo individual, precisamente porque hace, porque acaba y porque cierra lo que existe intelectualmente. El único cierre que podemos aspirar es ese cierre del intelecto que nos extrae de la pasión y del sufrimiento permanente de la individualidad y nos lleva a un mundo en el cual no reímos, no lloramos, no detestamos, sino que comprendemos. Bueno, repetimos las hermosas palabras de Spinoza. Y eso es lo que propone la filosofía. La vida, en cuanto a individualidad, es inconclusa, precisamente porque es individual, pero, en cambio, la vida forma parte de un conjunto pensable. Y ese conjunto pensable, intelectualmente pensable, es satisfactorio y, por tanto, de alguna forma nos podemos conformar con esa conclusión. La religión busca una salvación personalizada. Ese es el gran, la gran ventaja, o el reto de la filosofía, de la religión, es que la religión salva y la filosofía no. Entonces, la filosofía nos condena como individualidades, pero nos salva como intelectos y la religión dice que los intelectos son vanidad y orgullo, pero que alguien nos salvará como personas. Bueno, pero en cualquier caso, el propósito es más o menos el mismo. Bueno, entonces, por supuesto, la muerte está siempre, como la muerte es la posibilidad del no, la posibilidad del gran no, hablar heideberianamente de la posibilidad del imposible, eso es lo que está siempre, de alguna manera, urgiéndonos a la conclusión, urgiéndonos a que aceptemos una u otra de las conclusiones. Y yo esto, este planteamiento, que no pretendo resolverlo, que ya está ahí, y por supuesto no pretendo resolverlo, pues no sabría, pero me parece interesante en su relación con la democracia. Porque la democracia también es un marco social, es el marco social en el periodismo, en el gobierno, etc., pero también exige, la democracia es improbable, es decir, también tampoco tiene pruebas. ¿Por qué sabemos que la democracia es mejor que otros regímenes? En fin, todos los intentos de probar la excelencia de la democracia sobre otros regímenes como el despotismo ilustrado, o el despotismo ignorante, lo que se quieran, pues todos esos esfuerzos son vanos, ¿no? Y son como las cinco vías de Santo Tomás, o sea, tú creerás en Dios o no creerás en Dios, pero desde luego nunca por las cinco vías de Santo Tomás, eso somos de mi Santo Tomás, tampoco creía por esas cinco vías, ¿no? Y con la democracia pasa lo mismo, o sea, no hay forma de convencer en el fondo racionalmente a nadie de que la democracia, es decir, que las personas, por el simple hecho de ser personas, tienen que tomar unas decisiones sobre cosas que no conocen, sobre temas que no entienden, confiar en gente que las persuade de manera más o menos engañosa, todas las objeciones que desde el principio, pues, pues, puso Platón y pusieron todos los que se han, han demostrado que de alguna forma intelectualmente no hay forma de defender la democracia, la democracia hay que defenderla en otros campos, pero desde luego pretender argumentar que es mejor la democracia que el despotismo, tal, es imposible. Y no hay más que intentar convencer de la democracia a un niño pequeño, ¿no? Los niños pequeños son todos totalmente refractarios al momento de la democracia y redescubren todas las objeciones griegas contra la democracia y contra lo que los ignorantes hablan de lo que no saben, etcétera, etcétera, inmediatamente, porque algo debe haber ahí de difícil persuasión. La fidelidad, el compromiso democrático, es por lo tanto un compromiso del género improbable, del género al que pertenece la religión y la filosofía. O sea, por razones improbables, nos sentimos fidelizados y comprometidos con la democracia. Hay dos formas de plantear esta especie de fidelidad. Una es el planteamiento de tipo religioso. Por supuesto, ahora ya olviden ustedes las religiones en el sentido dogmático, ritual, sino simplemente como actitudes. Hay una actitud que es fiel a la democracia, pero la democracia no es de este mundo. Es decir, por lo tanto, todas las democracias que hay no son verdaderas democracias, porque todas están llenas de defectos, porque todas están llenas de corrupciones, de abusos, no existe, nunca ha habido... Esta no es la verdadera democracia. La verdadera democracia no es de este mundo. La verdadera democracia es de otro mundo. De otro mundo donde los seres humanos serán fieles, no tendrán vicios, cumplirán sus deberes, no se dejarán seducir por los cantos de sirena ni por las propias sirenas, que a veces son mejores que los cantos. No se dejarán seducir por nada a esto y en ese otro mundo sí habrá democracia. En el mundo en que Kant veía que nuestros méritos morales se han recompensado, otros, aunque no crean en otra vida, pero piensan que siempre habrá otra vida en ese sentido del futuro, donde verdaderamente habrá democracia. En este mundo, todas las democracias son decepcionantes. Todas las democracias frustran nuestro anhelo de democracia. Esa es la visión religiosa. Uno sí aprueba, sí es fiel a la democracia, pero no a esta, sino a la perfecta. Y como la perfecta no está, pues hay que esperar a que venga y mientras tanto entretenerse en destruir esta, ya que estamos, y buscar a otro, la verdadera. Eso es una forma religiosa de afrontar la fidelidad que pide la democracia. Soy fiel a la democracia, pero no me comprometo con la democracia asistente, porque los que hay no son demócratas, están disfrazados, lo mismo que el mundo, el demonio y la carne son enemigos del alma, pues el mundo, el demonio y la carne también son enemigos de la democracia. Y hacen que lo que parece democracia no lo sea, y que los que parecen demócratas no lo sean, y que la voluntad de los individuos en realidad no sea su voluntad, sino una voluntad manipulada por falsas informaciones, por la hipnosis de la publicidad, por lo que sea. Esa es la visión religiosa, digamos, de la democracia, que tiene mucho peso y que a veces es muy radical. Lleva incluso a compromisos muy fuertes, ¿no? Por una parte, una reivindicación inagotable de democracia, y por otra parte, un rechazo no menos inagotable de todas las democracias posibles. Es la otra. No quiero esta, sino la de después. Y la, en cambio, la filosofía, la visión o la actitud filosófica, digamos, es la que, bueno, la que acepta la democracia de manera indirecta. Es decir, la verdadera democracia no llega de manera directa. O sea, no es que lo que existe sea la verdadera democracia en el sentido del ideal democrático, pero el ideal democrático no llega nunca más que a través de la democracia realmente existente. Lo mismo que el sentido, no llegamos directamente al sentido, sino a través de las cosas reales que son las que se convierten en vías hacia el sentido, en portadoras del sentido, la democracia nunca llega de verdad. Es decir, nunca nos, estamos nunca enfrente de la democracia como una realidad fascinante, sino que, a través de las democracias existentes, vislumbramos esa posibilidad de perfeccionar lo que hay hacia una democracia. En fin, en una palabra, para no ser confusos, la democracia es un ideal, no una utopía. En la religión, la democracia es una utopía, para el filósofo es un ideal, es decir, algo hacia lo que tiende la perfección de lo que existe, pero sabiendo que la perfección de lo que existe tendrá que pasar por la imperfección de lo real, que nunca llegaremos de golpe y porrazo a la perfección de lo que existe. La utopía que quiere inmediatamente situarnos en la democracia perfecta, pues, ya saben ustedes, yo en alguna ocasión hace ya muchos años escribí que la utopía es el sueño de unos pocos que se convierte en pesadilla de todos los demás y siempre me ha parecido y cada vez he visto más confirmación de esa realidad. La filosofía no tiene, sino que al contrario, piensa que la imperfección de la democracia es el indicio de su parecido con nosotros. es decir, puesto que es un marco social para los humanos, la imperfección de la democracia nos da la señal de que efectivamente está hecha por y para los humanos. Sería sospechoso que los seres imperfectos nos convirtiésemos en capaces de crear una institución perfecta a despecho de nuestras imperfecciones. Es significativo que la democracia esté hecha de imperfecciones precisamente porque nos representa y nos representamos en ella. ¿Cómo nos íbamos a creer que la democracia nos representa si fuera perfecta? Dado que nosotros no lo somos y que no nos parecemos esa percepción. Es precisamente la imperfección democrática lo que nos representa. Aunque todos nos quejamos, a veces incluso por razón de los gobernantes, hay que reconocer que lo peor de los gobernantes es lo mucho que se parece a quienes les han elegido. Ese es el verdadero problema de los políticos que se parece a quienes les han elegido. Entonces, eso, sin embargo, es una tranquilidad también para nosotros porque sabemos que de alguna forma hay un círculo virtuoso, más o menos, creo yo que es virtuoso, de representación y que el filósofo acepta esa realidad de las mediaciones, ese sentido indirecto porque en el fondo los esfuerzos insatisfactorios, esos esfuerzos que hacemos por mejorar la democracia, los esfuerzos insatisfactorios son lo único que debe satisfacer a un ser finito. Un ser finito debería encontrar su satisfacción en el esfuerzo por ser esfuerzo y por ser insatisfactorio, por seguir pidiendo esfuerzo y que esos son los ideales. A diferencia de la utopía en la cual te instala, el ideal es un camino hacia el cual por el cual va a dar fuerza y los ideales son caminos como nosotros somos caminantes y en cambio nunca son lugares donde ya te puedes reposar porque ya has llegado y ya estás en la reflexión. Bueno, yo creo que estas dos posturas entonces que son una postura religiosa y una postura filosófica frente a la democracia indican bien las dos actitudes en búsqueda de sentido en búsqueda de un marco general del marco más general para nuestros conocimientos que tienen esos saberes improbables. Cuando se dice que la religión es improbable y que no puede verificarse tenemos razón pero debemos recordar que la filosofía también la filosofía le pasa lo mismo también es inverificable y también es improbable lo que pasa es que la fidelidad que pide la filosofía es la del pensamiento puro es decir el pensamiento capaz de argumentaciones lógicas y trabadas mientras que la religión pide que olvidemos esa capacidad de pensamiento y simplemente podamos pasar directamente a la visión pero en ambos marcos que rigen nuestra vida en todos los detalles también en relación con la democracia establecen yo creo dos aproximaciones que son relevantes a la democracia porque quizá hoy en el mundo cuando pretendemos explicarnos o entender qué significa esta especie de batalla que tienen unos teólogos que mueven a jóvenes más o menos desesperados hacia una hacia una lucha feroz contra occidente y contra sus ventajas contra sus mediaciones todo lo que ellos llaman la corrupción de occidente es la corrupción de la mediación los occidentales vivimos en lo mediato en lo tangible en lo que se come y lo que se bebe y lo que se ama y ellos buscan la inmediatez total la inmediatez de la revelación y por lo tanto la muerte que la muerte es precisamente lo que abre la puerta de la inmediatez para el periodista ese es el choque de creyentes y pensantes que yo quería plantearles supongo que volverá a salir a lo largo de estos días y probablemente incluso con argumentos y con cosas aún más interesantes de las que yo le he dicho yo solamente he querido por ser primero encuadrar un poco la generalidad de este asunto y en cualquier caso sobre esto si queréis podemos charlar y muchas gracias por vuestra presencia aplausos 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 aplausos